Y les vamos a hacer una invitación, porque se viene un espectáculo que tiene una historia bien interesante además, a propósito de cómo surge. Hay mujeres llenas de vicios, hay otras que tenemos algunos vicios, o que más que tenemos llenos de vicio y no nos hemos dado cuenta. Aquí tengo a dos, Antonia Ceges y Patricia Riva de Neira. ¿Cómo estás chiquilla? Muy bien, feliz de estar acá. Tienen estreno este 19, este fin de semana, son solo tres funciones por ahora, no sabemos cómo puede continuar esto. Un montaje bien atrevido, bien intenso y muy reflexivo, y que parte un poco de lo que fue el año pasado, la teoría King Kong, Patricia. Me imagino que por ahí va la cosa. Así es, teoría King Kong vino de la mano del Teatro San Martín de Buenos Aires, con destacadas actrices a presentar este libro, que es un ensayo. Y ellos tenían una fórmula que era todos los días un capítulo, más bien una lectura dramatizada, un espectáculo hecho y derecho. Pero a partir de esta experiencia, de este encuentro, al que yo fui invitada como la actriz chilena, se me ocurrió que podía ser interesante para Chile transformar esto en un espectáculo, en una obra de teatro, donde se abordaron todos los temas que toca teoría King Kong, temas pelúos, filosos, y quién más filuda que mi amiga Antonia Segers, para embarcarse. Así es que, de la mano de Teatro Nescafé, que también se quedaron fascinados con el libro y con la experiencia, decidimos hacer esta obra. Esta obra dirigida por la Alexandra von Heumel, que también es otra actriz y directora muy reconocida. Otra filosa, eso estaba pensando, sí. Sí, y además con una carrera internacional en el teatro. Así que estamos divirtiéndonos muchísimo. También nos ayudó, se unió a nosotras también la Manuela Boyarzún. Otra. Para hacer el dramaturgismo. Así que un equipo de primera calidad, de primera línea y de, bueno, cuatro mujeres llenas de vicio, entonces. Antonia, ¿y cómo sumarse a este proyecto que ya tenía una especie de primera parte o de un approach? La primera parte fue enfrentarme, para las personas que están escuchando, contarles que al libro, a la teoría King Kong, que es una especie de manifiesto feminista punk de una francesa que se llama Virginie Despentes, que a través de un pedazo de su vida que parte con una violación a sus 17 años, luego con investigar en la prostitución, recuperar algo ahí, encontrar algo para ella ahí, y luego dirigir películas porno. De este pedazo de vida, ella hace la teoría King Kong, 20 años después de su violación. Entonces, es un libro, si bien es un libro teórico, es un libro en primera persona, muy insolente, muy como desparpajado, por lo tanto muy cercano, muy atractivo, porque se atreve a mirar esquinas del feminismo o de la trampa en la que estamos, del machismo hombres y mujeres, que a mi juicio son muy interesantes, y eso es lo que hace posible levantarlo en un espectáculo teatral, en un juego que entre la Manuela, la Alexandra, y luego entramos nosotras a la cazuela, transformamos a estas dos mujeres, que es una mujer, que son dos mujeres, que a rato dialogan, que a rato se interpelan, que a rato se complementan, para poner en escena este texto autobiográfico. Pero es súper interesante además plantearlo como una mujer llena de vicios, cuando todo parte a raíz de una mujer que es víctima, ¿no? Sí, pero ¿qué mujer es víctima? Lo que ella también levanta, ¿no? Dice, yo era punk, yo andaba con el pelo amarillo, con una cortapluma en la chaqueta, caminando como hombrecito por las calles, siempre sentí que yo no era una mujer violable, básicamente. Yo estaba en otros códigos con la ciudad, yo me sentía dueña de la calle, me sentía, sentía que a mí nunca me iba a pasar, que eso le pasaba a las mujeres más frágiles, o más femeninas, comillas, comillas, comillas. Claro, vulnerables. ¿Qué pasó a ella? Entonces es bonito, porque la mirada es desde una mujer que tenía casi una complicidad con el sexo masculino, ¿me entiendes? Claro. Es un juego ahí, y de repente le pasa que la ponen en esta situación de ultrafeminidad. Y claro, parte de las reflexiones son que todas las mujeres son violables, ¿no? Claro. Las violadas y las potencialmente violadas si no obedecen, dice Patricia, en un momento de la obra, ¿no? Claro. Entonces, empieza a entender que la violación es un asunto político de sumisión. Pensemos que las guerras terminaban con los hombres violando a las mujeres. Sigue siendo así. No para violar a las mujeres, sino que para hablarle a los hombres de esas mujeres. Claro, obvio. La mujer es una cosa. Es una utilización. No es como voy a violarla porque voy a tener el placer de violarla porque soy un perverso. No, le voy a decir a tu hombre que te violé. Que además de ganar, de matar y de quedarme con el territorio, violé a tu mujer. Para que él viva con eso, digamos, ¿no? Claro. Es increíble ahí como las reflexiones que surgen, además me imagino, para ustedes de haber sido muy bonito, tratarlas entre un equipo de mujeres. Sí, porque también trabajamos con nuestras propias experiencias, ¿no? Exacto. Las experiencias que hemos tenido de abuso, de abuso cuando no sabíamos que existía la palabra abuso, porque la palabra abuso, así como la palabra femicidio, existen hace poco. Claro. Entonces fuimos también reflexionando en las cosas en las que coincidíamos con la autora, en las que no coincidíamos con la autora y también recordando experiencias. Por ejemplo, yo recordé una experiencia en la que casi me violaron, que la tenía súper olvidada. Uno la bloqueaba vos, claro. O sea, sabía que había pasado, pero no, primero, no le conté a nadie. Y segundo, claro, porque me sentía culpable porque yo había ido a un pool, a un lugar de hombres, sola, de noche, en dictadura. Entonces casi me violaron entre ocho, nueve, me sometieron, me tiraron al suelo, me qué sé yo. Logré zafar de esa, porque uno de ellos se apiadó. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento yo no tenía a nadie a quien recurrir, porque la culpable era yo. Porque esos lugares no son para mujeres. Y eso es lo que te dicen los hombres cuando te violan, te agreden o te tratan de violar. O sea, todas esas experiencias donde las mujeres históricamente han querido levantar alguna bandera de lucha, ha ido cambiando mucho con el tiempo. O sea, Patricia, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tú apareces, ¿no? Semi desnuda con la bandera, se salió todo en todas partes. O cuando eras parte de este colectivo de mujeres, en alguna medida nosotros lo valoramos. Y me decimos, oye, es una mujer que fue abriendo puertas junto con otras y todo. Pero en ese momento a lo mejor tú lo pasaste súper mal porque no era visto como es hoy día visto, ¿no? O sea, yo creo que seguimos siendo estigmatizadas. Lo que pasa es que las mujeres que ponen, o sea, poner estos temas, por eso que también le agradezco mucho a la directora del Teatro Nescafé de las Artes, poner estos temas en un teatro burgués de la Comuna de Providencia, no es cualquier cosa. Las mujeres seguimos siendo estigmatizadas por distintas cosas. Hablar de esto sigue siendo peligroso. Creo que cuando, claro, cuando yo era más joven, teníamos menos libertades aún, estábamos menos empoderadas aún que ahora. Ahora al menos hablamos entre nosotras. Lo podemos visibilizar. Sí, leíamos el otro día una entrevista de la Virginie que decía eso. Pero quiero decir que el Me Too no ha hecho que se disminuya el número de violaciones en el mundo. No. Sí, eso es bien interesante, Antonia, porque efectivamente ustedes además tienen una profesión que es mucho más visible, pero a la vez también es mucho más apuntable con el dedo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuántas veces las actrices, las músicas han sido tratadas? Ah, no, pero estas son mujeres de vida fácil. Ah, no, pero si estas mujeres... Sí, pero así es, ¿no? Llenas de vicios. Exactamente, ¿no? Pero si estas se meten todas con todas y además están llenas de drogas y estamos cargados de esos prejuicios que de alguna manera hoy día se conversan, ¿no? Hoy día se hablan y debe ser súper complejo porque detrás igual hay familia, hay vida personal, ¿no? Y qué bueno que, como dice Patricia, se puedan poner sobre un escenario además y sean ustedes mismas quienes lo puedan interpelar al público a través de estas reflexiones. Sí, yo tengo un... ¿cómo se llaman esos detectores de virus? Como de lo que... los computadores que abren ciertas ventanas y otras no. Esa ventana parece que yo no la he abierto en mi vida. O sea, como de que hoy, que las actrices somos esto, somos lo otro. Bueno, probablemente debe decirse, pero no, como que no ha sido un tema para mí. Me puedo saltar ese... porque sé que existen y para muchas profesiones hay prejuicios y somos seres sociales y nos encanta hablar de los otros y las otras. Eso pasa en muchas esquinas, ¿no? De nuestra convivencia social. Y en las redes sociales. Y en las redes sociales ahora ya no es un grupo que se toma piscozáguer y pela a otros, sino que está arriba de un espacio público en esta palestra, ¿no? Pero eso es súper parte de nuestra convivencia social y hay prejuicios para todos lados. Y bueno, no sé. Yo me siento muy afortunada de tener este vehículo que tiene que ver también con la ficción, ¿me entiendes? Con la libertad que te da ficcionar algo. Ese espacio que es filúo y no es real. Que tú puedes jugar a cosas muy complejas, pero siempre es un juego. Siempre hay una baja de telón al final, ¿no? Entonces ese espacio a mí me parece muy atractivo porque a mí como espectadora hay películas que me han volado la cabeza, que me han hecho pensar, obras de teatro que me han volado la cabeza, que me han cambiado. En este juego medio inofensivo de que es una representación, de que lo que está pasando ahí no es verdad. Pero a mí me mueve emocionalmente de verdad o psicológicamente de verdad. Entonces siento que es un espacio para someterse a pensar, a cambiar, a arriesgarse a ver temas que a veces quizás, no sé, no te incomodan. Porque en un punto es inofensivo y en otro punto es muy filoso. ¿Me cachai? Es como lo puedes tomar o lo puedes obviar. Está ahí. Es una representación. Claro. Es una ilusión también, ¿cachai? Por lo mismo. Claro, la humanidad creció, se hizo, se formó en torno a una hoguera contando historias, ficciones, mitos. Claro. Y esos mitos nos sirven para aprender de nosotros mismos. Pero no, o sea, yo no tengo que matar a otro para, ¿no? Eso es lo que puedes hacer a través de la ficción y por eso que nos gusta tanto ver ficción. Claro. Ir al teatro, así que queremos que nos vengan a ver. Sí, absolutamente sí. Esta es una invitación. Y te quiero decir algo sobre el título que estuvimos dándole vuelta, porque es uno de los capítulos de Teoría King Kong, que tiene varios capítulos o frases que la Antonia al final encontró ese. Ella habla de algo que creo que es muy bonito. Ella dice, yo escribo, porque después de todo este periplo duro de una vida arriesgada, una vida que camina en el borde del precipicio, ella se transforma en una intelectual, en esta escritora. Y dice, yo escribo no para el modelo de la mujer blanca ideal, esa mujer bien casada, ¿cómo es? Que está contenta con las cosas como son y se siente súper parte. Ese modelo de mujer blanca al que nos ponen de frente y al que deberíamos parecernos. No, yo escribo para las feas, para las gordas, para las que no se van a depilar, para las que se ponen rucho demasiado rojo, para las que chupan hasta revolcarse, para las que no son perfectas. Esa es la mujer llena de vicio. Porque eso es lo que nos hacen creer, que eres una mujer llena de vicio solo por no responder a ese ideal de mujer blanca, perfecta y conforme con las cosas como son. Una señorita de casa finalmente, ¿no? ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros ya, pero siéntate como señorita? O vístete como señorita, o vas a salir así a la calle, ¿no? Eran un montón de prejuicios que tienen que ver con un cambio cultural también, que es súper duro entender que nos lo impulcaron de alguna manera y que tiene que cambiar, pero también lo tenemos que cambiar nosotras mismas. ¿Por qué hay que ser necesitada de las mujeres? Si esta es una trampa, dice Virginia Despentes, que a mí me encanta ese momento del ensayo, porque dice el patriarcado es una trampa para hombres y mujeres. Es una trampa que lo que necesita de los hombres es la producción o la guerra, prepara a los hombres para la producción y para la guerra, y a las mujeres para reproducirnos y perpetuar la especie. Fin del comunicado. Y por eso tenés que estar en la casa, porque tenés que criar niños. Entonces, de chiquitita tenés que aprender a estar ahí, porque ahí tienes que criar niños después nietos. Madre de familia, dueña de casa. Bueno, y los hombres a la guerra. Proveedores, claro, defensores. Que no están buenas para nadie. No, exactamente. En el sentido de las particularidades, porque ya dice, igual hay mujeres que saldrían a cazar el mamut, como mucho más goce que quedarse en la casa, y hay hombres que se quedarían en la casa con mucho más goce que salir a cazar el mamut. Pero esos pobres también son estigmatizados. O sea, la asignación de las masculinidades es tan feroz como la de las feminidades. ¿Cómo se les exige? Fíjate que, como estamos tanto en este tema en estos días, las mujeres hemos empezado a tener esta relación en donde nos hemos abierto, hemos estado dando nuestras luchas, nuestra revolución feminista, que empezó hace mucho tiempo y ha continuado y está en marcha. Y hay asociaciones que se ocupan de escuchar a las víctimas también. No digo que sea lo ideal, pero ayer me encontré con una noticia de mi otro país, Italia, en donde había un muchacho conocido que se había acercado a una ONG o asociación que existe ahí para ayudar a jóvenes o hombres violentos, que se dan cuenta que están siendo violentos y que están, digamos, arriesgándose a cometer un delito en contra de una mujer, etcétera. Me pregunté, ¿y acá en Chile habrá algo así? No, no existe. De hecho, nosotros legalmente hacemos programas así como con asesoría y consultoría y es súper difícil, por ejemplo, cuando se habla de femicidio o de violencia intrafamiliar, que dentro de los programas puede haber acompañamiento para las víctimas, pero hay muy pocos programas que puedan apoyar a los hombres violentos para que haya una, así como se habla de la reinserción y etcétera. ¿Qué reinserción? Entonces, en este caso, claro, entonces tampoco hay para ese tipo de cosas. No, porque acá a mí me tocó hacer una serie, La Jaurí, hace mucho tiempo. Lo recordamos. Que era súper potente también pensar que eran niños, o sea, ¿cuándo parte la cuestión? Exacto. Y aquí están sometidos. A mí me tocaba justo ser la mamá de un niño que había sido buleado una y otra vez porque era flaco o porque todavía no cambiaba la voz, por todas las cosas que los niños a veces... Sí. Toda esa crueldad y su manera de incorporarse fue desde la rabia y desde que de repente unos gallos le dijeron, oye, pero ven para acá, no, si allá... Esa fragilidad de los adolescentes, ese momento siembra de repente historias súper perversas para adelante y que vienen de ese momento que tampoco es cuidado, que es donde se fundan las masculinidades, las feminidades, la convivencia. Porque yo creo que aquí Club de Todo y Pequeña Lulú no nos lleva a ninguna parte. Esto igual necesita un puente. Y por eso me interesa mucho lo que hace la Virgenía Spente decir, oye, si en esta trampa estamos todos, ¿qué tal? Si también, ¿cuándo viene la revolución masculina? También a su mandala. Por eso ojalá, ojalá que vengan... En pareja, en familia. En pareja, en familia, con hijas, con hijos, porque también hay otra cosa que ella descubre cuando sufre su violación, que es más o menos, más o menos en los años 90, a finales de los 80, que no encuentra literatura que la acompañe o la guíe después de que fue violada. Dice, sobre todos los temas, problemas y traumas que yo he tenido, siempre encontré literatura que me ayudara en los libros. Entonces dice, es increíble que las mujeres más viejas no le den instrumentos ni consignas de supervivencia a las jóvenes acerca del tema del abuso, la violación o la violencia. Entonces creo que es súper interesante que vengan al teatro también con las más jóvenes. Sí, absolutamente. Esto hay que seguir enseñándolo, pero de alguna manera pensaba que, ahora que mencionó Antonia La Jauría, luego de lo que ocurrió en España, que fue un primer gran caso que de alguna manera se demostró, existió La Jauría, existe un documental en Netflix, existe esta obra de teatro, existen instancias donde a lo mejor nos permite verlo en familia, reflexionar, conversar. No tenerlo debajo de la alfombra. Exacto. Bueno, y lo que hizo la Alexandra von Hummel con este texto, porque hizo exactamente lo último que yo me hubiera imaginado, porque le quiebra la mano al texto con estas dos señoras como vestidas de Chanel, hablando de ¿Y si me convierto en puta? Claro. Digamos, desde ese lugar. Tiene humor, ah, sí. Tiene humor. Tiene un humor y le tuerce, desacomoda el texto. Igual es un texto del 2006, entonces a mí me parece genial que con tantos años de distancia pueden, la libertad de la Alexandra y la infinita creatividad de la Alexandra von Hummel de torcerle, de no acomodar el texto nunca. Entonces, resulta muy delicioso de hacer y espero también de ver esta torcida de mano a un texto panqueta, ¿no? Claro. Como he dicho por estas señoras. Que sigue siendo provocador, me imagino. Por lo mismo, el doble, porque no te acomoda, te hace buscar dónde está la cuestión. Qué maravilla. Oye, ¿y ustedes tienen algún vicio, chiquillo? ¿En qué sentido? Bueno, sí. Más amplio sentido. Sí, pues, sí. Malas costumbres tengo. O sea, yo creo que esto, como digamos, si estamos viendo los vicios desde el punto de vista de nuestra autora, sí, pues. Y qué bueno. O sea, cualquier cosa que se salga de esas normas es un vicio, hasta ser gorda, hasta comer dulce, no sé, o sea, por favor, no. Seamos todas vicios. Pero a mí me encanta la frase del capítulo de donde sacamos el título de la obra, porque dice, y para acá va el tema del vicio, imposible violar a una mujer tan llena de vicios. Claro. Como que hay un punto de, que igual finalmente no es tan así, pero desde donde ella partía, ¿no? La rebeldía que ella tenía le parecía que era como una mujer que no era sujeto de violación, ¿no? Por la fuerza, la rebeldía. Y es desde ahí de donde construyeron también la performance, las tesis. Claro, exactamente. Con ese mismo texto. Como dio la vuelta al mundo. Tú eres culpable, eres viciosa porque estás en un pool, o porque estás con mini, o porque estás haciendo deo, o porque la culpa es... Absolutamente. Qué interesante reflexión entonces la que nos plantea esta mujer llena de vicios, que recordamos está 19, 20, 21 de julio a las 20 horas del domingo a las 6 y media. Fue un horario además súper familiar para quienes puedan ir. Las entradas están en Ticketmaster, pero también en la comunidad de las artes. Ahí le paso el dato porque hay 20% de descuento a los que somos parte de la comunidad. La pueden comprar en las boleterías del teatro. Y vayan con la familia, vayan con la pareja, vayan con hijos también, porque aquí la educación a los hombres también es súper importante. Me parece que tenemos todos que meternos en estas reflexiones. Así que muchas gracias, Antonio y Patricia, por haber venido. Gracias a ti. Que estén muy bien. Gracias. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN. La voz de todos para todo Chile.